Música Los mejores giles Los mejores giles La neta lo sé No puedo vivir en esta vida sensabilidad Música Con el sueño siempre de tu amores No puedo vivir en esta vida sensabilidad El mio cuore bate fuerte con te Que solo me voy te enamorada de te Con el sueño siempre de tu amores No puedo vivir en esta vida sensabilidad El mio cuore bate fuerte con te Que solo me voy te enamorada de te Planeta Tense Planeta Tense Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!